No sé si lo puedo explicar de una vez. A mí me pasa esto constantemente. Si alguien me va a poner un copyright, que me lo ponga, pero este vídeo es puntual. Yo no pongo música con derechos de autor o copyright. Esto es un asunto personal que yo tengo con mi cabeza y que forma parte de una realidad paralela, que yo me quiera ver la que yo soy el centro. El eje. Y que también hay una protagonista. No, no piensas en mí, ni mucho ni poco. No, no hay razón ninguna. No hay razón ninguna, ni se ha desperezado nada. No ves que no estás aquí. No me conoces. Y ni pan mundial, ni hostia. ¡Qué mardá! ¡Qué mardá! Vivir este momento como si fuese la otra vida, la cara ve la contabilidad paralela. La cara ve de este disco musical, que no deja de sonar. No me censuren la canción, que lo hago solo por amor. Me duele el alma cuando sé en mi verso, mi texto se derrama, no quiero subir más vídeos. Mira aquí, este te lo digo, es el último. ¡Vámonos! 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 De esta realidad oiramos un portal de internet mencionar a ver de qué forma nos podemos escapar. No me pongan copyright, esto es un vídeo reacción, lo podía haber grabado o no. Como mucho me lo quiten, mira ahí ella que no se irrite. Le pongo mensajes en el YouTube. Y no sé si lo leerá, y no sé si lo verá, si soy el centro, si soy el eje de cualquier punto de inflexión de los acontecimientos, historia que a recorrer la humanidad en este tránsito dual tengámonos todos en cuenta. Si yo no digo que sea yo, solo que me he dado cuenta de que estamos en el momento idóneo. Cuando la crisalidad se rompe, la mariposa pequeñita está deseando salir, pero hay que esperar ese momento. Y la crisalidad es ese algo que hay dentro de ti, mi loba, te quiero. Escúchame este vídeo y mira los demás vídeos de mi canal. Por favor, niña nueva, hagamos algo con este mundo que tengo las claves y las llaves en mi mente, diferente. Y ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé. Venga, pues, para no subirlo. Me enamoré. Ay, 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 que me van a poner con mi rey, que no lo quiero ni ver, que no quiero ese lastre, no quiero ese tormento que porto sobre mis espaldas de ser el responsable. El eje punto de inflexión en el curso de los acontecimientos. No, 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 no me censuren el canal, por favor, señor Arten, que tú a quien le corresponda al jefecillo. Míreme bien a los ojos y dígame, esto es mío. Esto es mío. Solo mío. Momento que vivo fugaz en el tránsito, aparatoso y siniestro, por el que a veces pienso que soy el eje de toda la realidad, punto de inflexión en el curso de los acontecimientos de la historia de la humanidad. Quédate conmigo, Miguel, quédate conmigo, tú y tú, cuchipando y toda una eternidad. Vayámonos a esa playa deshabitada de la isla, que no aparece en los mapas, donde el amor sed está exacta. Ay, se me ha torcido el alma, se me ha torcido el alma y se ha convertido en un cual. No puede ser, no puede ser, aún no puede ser, no puede ser que te van a poner copyright, pero alguien lo tendrá que entender. No es mi canción, ni es la suya, es el metrónomo de mi palpitar, gente de los noventa que se puso a cantar. Me llegan, 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 me llegan muy adentro, se le lleva el viento. A dos quienes más hablo, a que se extienden a mi paso para por mí ser trazados y recorridos. ¿Quién hubiera querido, mi niña, bien? ¿Quién hubiera querido mirarte a los ojos y decirte, no, no me he convertido del todo en un montón de despojos? Es que te ves tan bonita, mi amor, tan inalcanzable. ¿Cómo pudiera llegar yo a tocar tus sedes a piel? ¿Cómo pudiera yo a vertirme en tus adentros para decirte como el viento que traigamos una nueva vida a este mundo, a este mundo consentido? Me duele ser yo, me duele ser yo, y lo que más me duele de ser yo, es no tenerte a ti, y pensar que estás hecha para mí. Ay, que no tengo mate, mi mal se desate. Te quise, te quise desde el primer instante en el que te vi tras la vida. Es una diosa, me dijo, lo abu, quisiera haberte yo dicho, que era muy, muy, muy hermosa. Recogidita, tipo llavero, diría yo, para llevarte a todos los lados colgada en mi corazón, encerrada en esa jaula sin condición. Lo he luego por ti, mi amor, lo he luego por ti. Y no hubo ninguna otra a la que yo le diese mi cabeza loca. Solo fuiste tú, mi amor, a ti te entregué toda mi emoción, mi corazón es tuyo. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Mi historia es mi historia, la tengo muy clara, pero ¿cuál es la vuestra? Que me escucháis cada día que me veis. El huracán de mi tempestad fue recorriendo todos los cielos y su voz se llenó por el tiempo. Y le dijeron, no, por favor, no, por favor. No, esto está sonando en random, hay más de 5.000 canciones en mi lista de Spotify, mi música nueva. Toda esa gente que me acompañó, mi lucero, mi alma, mi condición, mi temperamental y se asociado, me decía la gente. Es que tú estás perturbado, no soy demente, no soy vidente. Plantar de los dioses, por si acaso me la voy a quitar. Plantar, bueno, hasta ahora ha salido una canción de Shakira y otra de Juanes. Pero los protagonistas de este vídeo no son ellos. Soy yo. Soy yo. El protagonista soy yo y luego ya fue el secundario. O sea, ahí está Malva, ahí está Ganesa, el número uno, el número dos, el número tres. Shakira, Juanes, tú, el observador. Quizás estés alterando a lo que soy yo simplemente por observarme. Aunque no se me ha convertido. Según el principio de incertidumbre que fue... No sé exactamente cuándo formulado. No se puede medir nada con esa actitud porque el observador, simplemente por estar observándolo, cambia. Cambia y en esta era de introspección en el que miramos al planeta. Con el Google Earth, pero lo miramos. Decimos, mira, mira, hay conflicto, mira, hay muchas ciudades, mira, hay muchas montañas. Todos estamos aquí. Yo tengo mi sueño. Busca el tuyo. Misión de vida. Busca tu meta. ¿Para qué estás aquí? Sería de entender porque si no, no hubiese venido. Ah, me gustaría explicar esto de tal forma que no hubiese sexos femeninos ni masculinos. Pero tengo que explicar que eras un pequeño espermatozoide de un montón que había por ahí. Entraste en la célula, perdiste la cola, te dividiste, polo sur, polo norte, cadena de ADN que se hace con el núcleo del óvulo, sólido platónico, la flor de la vida, la división de la célula. Mis pájaros están empezando a cantar, pero de momento lo hacen muy flojito. No tienen del todo desarrollada sus cuerdas bucales. Me gusta vivir. Hombre, es que es mejor que morir. Dicen que cuando tomas un delucinógeno muy potente sientes que muere. Pero yo no estoy para eso ahora, ¿eh? No, 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 no. Esas cosas ni probarlas. Siempre muy aquí en mi sitio, aunque mire, que veo a mí muchos trastos aquí a mi alrededor, pero que no... No me agobia porque sé que es real. Pero luego me voy a dormir. Y a veces tengo sueños que no ha sido reales. Tampoco sé si lo que estoy viviendo ahora en este instante es un sueño, ¿no? No sé si hay alguien en tu casa. O si estás hablando o chateando con otra persona que no se ha ido. Si tienes toda tu concentración en mí. Me estás cambiando. Pero yo no te puedo ver. Así que... Deja tu comentario. Por favor, identifícate. Si me conoces de algo o si ya has hablado conmigo o si... Es una cuestión de vida y muerte. Vida o muerte para mí. De verdad es que me cuesta la vida a mí que se me crucen los cables con un fulano o con una mengana de que me está haciendo la cama. No sino... Identifícate. Gracias. No le pasa a mi cabeza. Este atributero es gratuito con respecto a este sitio. Pero... empecé a hacer sin grabarme hablar en pensar en voz alta mejor dicho para llegar en el cambio mentalmente algo ha pasado y algo está pasando y es el día que va a estar más que más cerca de la pierna es la realidad pero es completamente conocido y hay un tránsito de un desapego de esa otra forma de estar a esta forma de ser que lo empiezo a notar lo empiezo a percibir algo hay ahí como que que viene, que viene gracias aunque me veáis a mi fumar es porque me resulta más cómodo cuando estoy en casa y de verdad esto forma parte de un proyecto que se está subiendo a youtube pero es un proyecto que empezó antes de que existiese youtube quizá mucho antes cuando yo empecé con mis primeros diarios los cuadernos que tiró mi madre a la basura porque porque eran los cuadernos de GD donde había tanta lírica ahí de un pequeño poeta esos otros libros esos libros que dejé abandonados en el barco del parque la música la música la música que me ha ido acompañando todo ese tiempo cada cosa que he hecho ha sido la correcta te lo digo a ti también en contra de un significado todo tiene un porqué cualquier lugar es el ideal para empezar a perseguir tu sueño cualquiera cualquier momento es el idóneo cualquiera estés donde estés siempre digo lo mismo a eso que te cuesta un poquito y que lo puedes hacer yo soy Dios tú eres tú y al mismo tiempo soy otro tú y tú eres otro yo como dos copos de nieve como cada copo de nieve que ha caído sobre esta tierra desde que el mundo es mundo que no hay dos iguales así somos las personas da igual que yo me haya dado cuenta de que soy el protagonista lo que cambia toda la historia es que nunca deje de tomar nota y de que todo está recogido filmado grabado fotografiado escrito todo cualquiera lo puede hacer pero lo tiene que hacer yo no lo puedo hacer por ti y nadie lo puede hacer por mí pero si nos podemos ayudar los unos a los otros simplemente poniendo un gesto simpático agradable y que todo lo que hagamos esté bañado con esa sonrisa limpio de corazón si te queda algo por hacer ponte a recelar lo que te digo lo que tengas más a mano yo entiendo patatín mi vida ha sido muy dura la vida tiene cosas buenas para todos para todos solo es el color del cristal con el que miras esa vida del cristal de las gafas con el que miras esa vida que no son gafas de verdad pero que forman parte de esa sonrisa hasta la idea tienes un emoticono sonriendo en tu cara y aviso cuidado cuidado con el día de hoy cuidado con el día de hoy ha pasado una cosa y es que hoy van a suceder acontecimientos pero el cambio había que haberlo hecho ayer el cambio había que haberlo hecho ayer que quiere decir que ya hemos cruzado el punto sin retorno y que miréis todavía con cierto temor e incertidumbre que os miréis a ver si estáis a gusto con vosotros mismos y con vuestro mecanismo me dijeron